Estas personas han venido desde el municipio de Yucuayquín en el Departamento de la Unión y se apostaron en el Parque Raúl Francisco Munguía de la ciudad de Usulután todo con el propósito de vender estos ramos a los feligreses católicos que en pocas horas celebrarían el inicio de la Semana Santa ¿Ustedes? De Yucuayquín ¿Todos los años hacen lo mismo? Sí, todos los años, sí, ya tenemos varios años de venir acá a vender estos ramitos Nosotros ya traemos preparados los petatillos, así les decimos y aquí traemos esta palma ya lista para prepararlo y después le ponemos esto para que amarre y de ahí si los quieren hacer más grandes se puede hacer más grandes Después va a comprar, va a buscar este monte al monte, va buscando uno y lo tiñe compra el color uno ¿Eso es como la plantita, como se llama? Chulú? No, no, a esta le dicen a tubillo de pollo le dicen a la gente así le dicen allá, puede haber a la otra gente Estas personas aseguran que para conseguir la tradicional palma de Coyol se tienen que desplazar hasta sitios como Santa Rosa de Lima e inclusive hasta Honduras para comprar las palmas Vamos más largo de allí de donde vivimos a traerlos porque allí donde vivimos nosotros no hay de esos palos así es que la gente va más largo a traer ¿Hasta dónde van? Van cerquita de Santa Rosa, dice ¿Y de qué es el palo eso? De Coyol Coyol le nombramos nosotros Cuesta, yo le compro la palma porque hay gente que va a Honduras ¿Desde Honduras la trae? Sí, y van la gente de allí del pueblo van a hacer palma van para allá y no tienen carga uno los manojos así ¿Cuánto anda un manojo? 8 o 9 dólares ¿Palma de qué es? Palma de Coyol ¿Palma de Coyol? Sí, este es de Coyol Fueron decenas de niños y ancianos su mayoría mujeres los que pernoctaron la noche del sábado en el centro de Usulután para elaborar los ramos de palma de Coyol comercializaron el pasado domingo de ramos Este, así como pasa la presión y siempre la gente sigue comprando así es que bien llegamos hasta como a las 11 vendiendo ya los últimos que tenemos ¿Es una tradición que año con año se da? Una tradición que tenemos de venir acá porque ya ve que uno de pobres tiene que ver cómo hace el 5 porque ahora este tiempo que estamos está bien fregados Sí, porque casi toda la mayoría que están aquí son de allá, de Yucuayquín ¿Qué le diría usted a la gente para que se conserve esta tradición? Que siempre creamos en Dios y que siempre creamos que Él siempre va a resucitar Por años estas personas han utilizado el Parque Raúl Francisco Munguía como destino para su corta visita a Usulután a vender estos ramos de palma los cuales representan los ramos con los cuales fue recibido el Hijo de Dios a su entrada a Jerusalén Informo para Noticieros Sucesos José Vigil